Para poder hacer la programación e igualmente que la misma alcaldía también y la institucionalidad sean muy concretos y sean puntuales en la atención a estas personas porque ese intérprete está cobrando unas horas, nosotros lo tenemos contratado por horas entonces máximo son tres horas que se pueden contratar porque es para darle la oportunidad a otra persona que necesite el intérprete esto es una creación de Aniel, vuelvo y repito, que simplemente nosotros a través de esa política que tenemos de encabeza del señor alcalde de inclusión social, estamos dándole todo el respaldo a ese proyecto y lógicamente a las personas que necesitan romper esas barreras que tenemos en comunicación en cuanto a las personas con discapacidad auditiva Y esa es una oportunidad que se le da precisamente a estas personas para que tengan un trabajo Sí, lógicamente hay varios intérpretes que están al servicio del operador que es Daniel con su plataforma y que a través de eso se contratan por horas hay unas horas que tenemos definidas o algo para lo que queda faltando el año y lógicamente continuar con todo este proceso tenemos presencia en su comisión de discapacidad permanente porque teníamos ese problema que es la representatividad de las personas con discapacidad auditiva no teníamos comunicación, ni sabía que era lo que estábamos haciendo ahora ya contamos con este intérprete que va a estar permanentemente en cada una en esa su comisión de discapacidad y lógicamente en todos los eventos que tengamos en la alcaldía y todas las... es para... es desde la institucionalidad, no la contratación del intérprete no es para hacer una vuelta fuera aquí de la ciudad no, es aquí solamente en el área de Palmira y lógicamente debe hacerse a través de la página si no tiene accesibilidad de pronto por los... la tecnología puede hacerlo personalmente puede venir y hacer la solicitud de la Secretaría de Integración Social en el primer piso para que pueda tener la oportunidad de acceder a este servicio de intérprete gratuito porque la persona no paga, nosotros somos los que pagamos como administración municipal pagamos esa hora de intérprete es un servicio que va a entregar la alcaldía municipal para esta clase de personas si claro, es un servicio gratuito nosotros con el depurador ya tenemos contratadas unas horas específicas entonces hasta que se agoten y lógicamente continuar con el proyecto o algo porque eso nos permite que haya esa inclusión como hemos venido con el señor alcalde proyectando todas estas políticas sociales y entonces es una forma de un avance allí felicitar también a Daniel porque la plataforma es muy interesante y fue creación de él nosotros estamos apoyando como administración y lógicamente con todos los procesos que hemos venido trabajando de inclusión con las personas con discapacidad tenemos muchos proyectos que hemos presentado a nivel nacional Diego Rebollido que es el referente ha estado a cargo y lógicamente a través de la oficina de cooperación que tenemos aquí de la oficina de cooperación internacional con la doctora Alessandra estamos presentando muchos proyectos entonces esperamos el próximo año antes de que finalice este año tener muy buenas noticias para todas las otras personas con cada una de las discapacidades que hemos visto en ese gran censo que se presentó ya entonces es una responsabilidad grande responder a ese censo que hicimos con cada una de las discapacidades pues también vamos a tener que ver de crisis con cada una de las discapacidades Gracias.